Una adulta mayor habría sido abusada sexualmente por un hombre en el Cantón Montúfar, allá en la provincia del Carchi. Producto de esta agresión, lamentablemente la mujer falleció. El sospechoso fue detenido y está a la espera de una muestra de ADN. Veamos. Después del examen médico legal, la sociedad carchense quedó conmocionada con este repudiable hecho. María Dolores, picoasí ecuatoriana, adulta mayor, vivía en la parroquia de Cristóbal Colón, perteneciente al Cantón Montúfar, en la provincia del Carchi. Eran las 22 horas cuando los gritos de auxilio que provenían del interior de la vivienda alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la policía. Al llegar al domicilio, el desgarrador cuadro conmovió a los uniformados. María se encontraba semidesnuda, había sido abusada sexualmente. Esta impresión acabó con su vida. De 79 años de edad la señora, luego de que se realizó los exámenes médicos legistas respectivos, se determinó que en realidad hubo la violación. María identificó plenamente a su victimario, por ello huyó del lugar, siendo aprendido en minutos por la policía. Se trata de Wilson Guamialamá, de 28 años, vecino del sector, quien bajo los efectos del alcohol abusó de la confianza del adulta mayor, quien le conocía y cometió este acto aberrante. Este ciudadano es morador del sector, de lo que manifestaban también estaba bajo los efectos de sustancias alcohólicas. El mismo que no registra ningún tipo de antecedentes, pero a su vez en el barrio es conocido como una persona de no buenos hábitos dentro de la ciudad. Las muestras de ADN encontradas en las partes íntimas de María fueron enviadas hasta el laboratorio de criminalística en Quito para determinar la responsabilidad de lo indetenido. De igual manera, el día de hoy se está realizando una diligencia en la ciudad de Quito, que es el traslado de las muestras tanto de ADN de la persona fallecida como del supuesto agresor, para que se pueda hacer una cotejar y así determinar la participación del ciudadano en este hecho lamentable. En lo que va del 2020, en Carchi se han registrado cinco muertes violentas, de las cuales los investigadores cuatro han logrado resolver. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez.